¿Qué tal, curiosos? Yo soy Andrea y les doy la bienvenida nuevamente. Cejas densas y fusionadas, bigote, formas redondeadas… Con tales atributos, la princesa Sara fue considerada un símbolo de belleza a principios del siglo XX en Persia. Docenas de hombres lucharon por llamar su atención, algunos de ellos incluso se quitaron la vida cuando la mujer rechazó sus avances. Conozcan la historia de este miembro de la familia real y vean cómo los cánones de belleza han cambiado a lo largo de los años. ¿Qué se consideraba atractivo antes y cómo es visto eso mismo el día de hoy? A lo largo de las décadas, ¿qué mujeres se han convertido en símbolos de belleza y modelos a seguir para los demás? ¿Cuáles son los estándares más sorprendentes de belleza femenina y en qué países el cabello rubio largo? Y las medidas perfectas no impresionan a nadie. Los invitamos a ver este episodio que, contrario a las apariencias, no está destinado solo al sexo femenino. Pero antes de continuar, hagan clic en suscribirse y habiliten las notificaciones. ¿Hecho? Ahora sí, pasemos al interesante tema de hoy. Sarakanom Tadih es Saltaneh nació hace más de 130 años y era la hija del rey de Persia, que es el Irán de hoy. No es una figura muy conocida a nuestro lado del mundo e incluso si alguno de ustedes ha oído hablar de ella, debe ser a través del prisma de su belleza. Esta princesa no era una belleza clásica para los estándares actuales, pero en aquellos días era muy popular entre los hombres. Según algunas leyendas, casi 150 pretendientes intentaron obtener sus favores, y alrededor de 13 de ellos estuvieron a punto de quitarse la vida después de que Sara no mostró interés en ellos. Vale la pena señalar, sin embargo, que la mujer no solo se especializaba en romper el corazón de los hombres, sino que también era una persona extremadamente educada e inteligente. Hablaba árabe y francés con fluidez, se dedicaba a la pintura, tocaba el violín, escribía novelas y dirigía reuniones literarias. Fue una intelectual y feminista que luchó valientemente por los derechos de las mujeres como una de las primeras ciudadanas de Persia. Con esta finalidad, fundó la Women's Freedom Association y organizó reuniones secretas de mujeres activistas. Además, encabezó la marcha al parlamento en defensa de los derechos de la mujer. También se opuso a llevar el hijab, la prenda típica de las mujeres musulmanas. El corazón de Sara fue conquistado por un aristócrata llamado Sadar Hassan Saltané, con quien se casó. Tuvieron cuatro hijos juntos, pero su matrimonio no duró mucho. Sara decidió divorciarse y se convirtió en una de las primeras mujeres de la familia real en hacerlo. Después de esta ruptura, nunca más se involucró con nadie más. La princesa es un buen ejemplo de lo cambiantes que son los cánones de belleza. En su tiempo, se la consideraba una mujer perfecta, y el tipo de belleza que representaba era el más deseado por los hombres. En ese entonces, las mujeres con cejas espesas fusionadas en el medio y bigote debajo de la nariz eran percibidas como atractivas en Persia, y quienes no tenían estos rasgos intentaban maquillarlos con cosméticos. Los estándares occidentales de belleza no tenían mucha influencia en esas partes del mundo en aquellos tiempos, por lo que empezó la promoción de un tipo de belleza completamente diferente llamado la chica de Gibson. El término proviene de los bocetos de Charles Gibson, un dibujante y editor estadounidense quien, con su ayuda, ilustró cómo debería ser una mujer hermosa e independiente de finales del siglo XIX y principios del XX. Estos, publicados en las revistas más populares del mundo, iniciaron el estilo y la forma de peinado que han seguido millones de mujeres a partir de entonces. Así, en Europa y América existió la moda de usar corsés ajustados que le daban a la figura la forma de un reloj de arena. Las mujeres se recogían el cabello en alto, lo rizaban con un rizador y también se usaron pelucas para darle volumen. Se suponía que el maquillaje era delicado y la tez pálida. Los íconos y representantes más populares de este estilo fueron las actrices Camille Clifford y Evelyn Nesbitt. Estos canones de belleza cambiaron radicalmente en los años 20 y luego la figura femenina perfecta se volvió más juvenil. Una típica tomboy tenía que tener formas esbeltas, por lo que los corsés quedaron en el olvido ya que nadie iba a enfatizar más sus curvas. Las minifaldas, el pelo corto y el maquillaje fuerte quedaron en la moda para siempre. Las flappers, como se llamaba a las mujeres de la época, querían ser vistas como liberadas, gozando de la vida y la libertad. Las razones de este comportamiento se remontan a la historia. En esos años, la guerra y la furiosa gripe española mataron a millones de personas. Por eso, los jóvenes llegaron a la conclusión de que la vida es corta y puede acabar en cualquier momento, por eso hay que aprovechar cada momento. Las mujeres, por lo tanto, desdeñaron lo que se consideraba un comportamiento aceptable, desatendieron las normas sociales y sexuales y esto también contribuyó a dar forma al estilo marimacho predominante. Estrellas de cine como Olive Thomas y Alice Joyce se han convertido en íconos de la loca década de 1920. Los canones de la belleza femenina cambian muy rápida y violentamente porque en la década de 1930 regresó la moda de enfatizar las curvas. La moda femenina perfecta era tener caderas redondas, senos prominentes y cintura estrecha. Así eran las grandes estrellas de cine y una de ellas era Jean Harlow, el símbolo sexual del cine estadounidense en la década de los 30. Se ganó el nombre de Blonde Bombshell ya que inició la moda del color de cabello platino. Siguiendo el ejemplo de ella, las mujeres se maquillaban los labios con lápiz labial rojo brillante, se dibujaban cejas finas con lápiz y enfatizaban las pestañas para que fueran lo más largas posible. La estrella también promovió el uso de vestidos largos de raso que enfatizaban perfectamente la figura en forma de reloj de arena. Y en la década de 1940, Katherine Hepburn se convirtió en la reina de la pantalla y también en un ícono de estilo. Pasó a la historia del cine como la ganadora del mayor número de premios Oscar, pero también pasó a la historia de la moda. Se le puede llamar la madrina de los pantalones, que lucía con mucha clase y fue gracias a ella que las mujeres empezaron a usar esta prenda. Anteriormente, llevarlo se consideraba indecente, ya que los pantalones se consideraban ropa típicamente masculina. Además, sus opciones no estándar no terminan ahí. A Hepburn le gustaba llevar cuellos de tortuga, chaquetas, zapatos planos de corte masculino, aunque no rehuía los vestidos elegantes, pero sencillos. Gracias a ella, el canon de belleza de aquellos tiempos era el de una mujer sexy, pero no obligada a lucir suntuosos atuendos, y el género femenino se convirtió en partidario de las cosas simples y prácticas. La cosa fue diferente en la década de 1950, cuando los símbolos sexuales como Marilyn Monroe y Elizabeth Taylor reinaban en las pantallas de cine. Fueron estas actrices las que promovieron la moda de las curvas femeninas, presentándose con vestidos que revelaban hombros y escote. Al igual que dos décadas antes, había vuelto la moda del maquillaje atractivo, es decir, labios rojos, cejas acentuadas y pestañas con mucho rimel. Marilyn se ha convertido en un ícono y un modelo a seguir, pero imagínense que sus dimensiones eran bastante diferentes a lo que ahora se considera ideal o 90-60-90. La estrella de 1-65 era talla 44, y tal canon de belleza gobernó el mundo hasta los años 60, cuando la bomba sexy fue destronada por una modelo llamada Twiggy. Fue ella con sus formas pequeñas y su figura extremadamente delgada la que irrumpió no solo en las pasarelas, sino también en los corazones de las mujeres. Se convirtió en determinante de la belleza y su mirada aburrida, caderas estrechas y cuerpo anoréxico eran los valores más deseables. Fue ella quien inició la era de la imitación de las supermodelos, que tuvo su mayor auge en los años 80. En aquel entonces, mujeres como Cindy Crawford, Naomi Campbell y Claudia Schiffer eran el ideal de la belleza femenina. Siguiendo su ejemplo, las figuras atléticas y esbeltas se pusieron de moda y este look gimnástico fue acompañado de un maquillaje natural y minimalista. Las reinas de las pasarelas también establecieron el estándar en la década de los 90. Aunque la famosa Kate Moss en ese momento era todo lo contrario a sus compañeras mencionadas anteriormente, estaba lejos de ser una deportista. Pero su piel pálida y su figura demacrada inspiraron a muchas mujeres de todo el mundo. También fue gracias a ella que se cambió la cara del modelaje, porque fue ella quien introdujo el culto del cuerpo esbelto en esta industria, que sigue dominando también hasta el día de hoy. Como pueden ver, a lo largo de los años el ideal de la belleza femenina ha ido cambiando dinámicamente y casi cada década tuvo su propio modelo a seguir inspirando a millones de personas. Pero, ¿cómo es hoy en día? La belleza se puede ver hoy de muchas formas diferentes. Estrellas de las redes sociales como Kim Kardashian promueven la moda de las curvas exuberantes. Otras celebridades glorifican las cirugías plásticas y las modificaciones corporales con su apariencia. Muchas mujeres obtuvieron triunfos sin importar lo que antes eran considerados defectos, un ejemplo de los cuales es Winnie Harlow, quien a pesar del vitíligo es muy solicitada por famosos diseñadores de moda. Las modelos de los desfiles de Victoria's Secret idealizan la imagen de una mujer con un cuerpo esbelto y rasgos faciales simétricos. Por otro lado, hay modelos de tallas grandes como Ashley Graham, de quien se puede decir que redefine la imagen de un cuerpo atractivo. Incluso se puede decir que el canon moderno de belleza es la aceptación de los diferentes rostros de las mujeres y el abandono de los estereotipos. ¿Podría la princesa Sarah de la que hablamos al principio del video también ser vista como atractiva hoy? ¿Cómo responderías tú a esta pregunta, curioso? Es un hecho que la percepción de la belleza también difiere de una parte del mundo a otra, e incluso hay áreas donde los cánones de belleza pueden ser controvertidos. Hay países donde una mujer delgada con piernas largas y una larga y brillante cabellera no es considerada atractiva. Por ejemplo, en Samoa, lo ideal es ser una mujer con formas redondeadas. En Sudáfrica, el símbolo de la belleza son unas impresionantes nalgas. En Kenia, las orejas deformadas se consideran extremadamente atractivas. Y en Etiopía utilizan discos de cerámica en los labios. ¿Tal vez hayan oído hablar de otros estándares de belleza inusuales en el mundo, curiosos? Háganoslo saber en los comentarios. ¿Qué opinan de todos los cánones de belleza que han moldeado la apariencia de las mujeres a lo largo de los años? ¿En su opinión, vale la pena seguir a alguien? ¿Quién es su inspiración hoy en día? O tal vez sean completamente indiferentes a las tendencias imperantes. Estamos esperando sus comentarios sobre este tema y nos despedimos de ustedes, no sin antes recordarles que se suscriban al canal y chequen todo nuestro canal.